Además, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Libia y Yemen rompieron sus relaciones diplomáticas con Qatar, de quien dicen financiar varios grupos terroristas, entre ellos el Estado Islámico y Al-Qaeda. Asimismo, ordenaron el cierre del espacio aéreo y marítimo a las compañías de Qatar. La locutora de la televisión saudí anunciaba así unas medidas sin precedentes. La ruptura de relaciones diplomáticas, el cierre del espacio aéreo, marítimo y terrestre, la prohibición de viajar a Qatar a sus nacionales y el plazo de 15 días a los qataríes para abandonar su territorio. Además, la exclusión de Doha de la coalición liderada por los saudíes que combate a los rebeldes qutíes en Yemen. Arabia Saudí asegura que toma esas medidas, respaldadas por Omán, Bahrein, Emiratos y Egipto, para protegerse del terrorismo. Su reacción se produce después del viaje a la zona de Donald Trump, que firmó un multimillonario acuerdo de armas con Riyadh y expresó su apoyo a los saudíes. Qatar, en cuyo territorio hay una importante base estadounidense, niega las acusaciones. Una crisis que ha hecho subir el petróleo hasta los 50 dólares el barril de Brent y que tendrá repercusiones en la economía qatarí y en los conflictos de Siria, Libia y Yemen, donde tanto Riyadh como Doha tienen muchos intereses en juego.